Bueno, Humberto, cuénteme acerca de esta experiencia que fue coordinar y acompañar esta gira de Leal por estas tres ciudades, yo pude ir a una función en Luque y fue impresionante como el público se entusiasmó, recibió a los actores, a la película y ayer fue la última función en Préteco Juan Caballero donde la película logró la meta de 100.000 espectadores ¿Cómo fue vivir todo eso? La verdad es una experiencia muy gratificante, la gente de Luque, Cacupé y Pedro Juan Caballero se sintió homenajeada hay que mencionar que los equipos de proyección y de sonido son los mismos equipos que se usan en Asunción, en Cinemax entonces se respetó mucho al público, se llevó la película en las mejores condiciones de proyección y de sonido eso el público lo valoró mucho y bueno, te puedo decir que sobre todo en Pedro Juan la reacción fue muy fuerte recordemos que la ciudad donde se filma la película es Pedro Juan y entonces la gente se sintió muy identificada con la película yo que vi la película con el público, te digo que todos los giros idiomáticos, las bromas todas cayeron muy bien, la gente se reía a carcajadas y al terminar cada una de las funciones tuvimos aplausos cerrados a la película pues llenó la última función, ¿verdad? la última función se llenó y las otras dos estuvieron con muchísima gente ¿y en el caso de Cacupé también? en el caso de Cacupé vino un poco menos de gente pero es comprensible por el hecho del tema de la octava de la Virgen la ciudad estaba totalmente concentrada en la octava de la Virgen pero aún así me comentó Vicky que hubo gente en Luque que se fue no, inclusive hubo gente en Luque que no pudo ver en Luque recordemos que en Luque tuvimos una tormenta ese día entonces hubo gente que pensó que se iba a suspender no se suspendió, entonces mucha gente en Luque se fue acá así que te digo, muy gratificante la experiencia feliz de haber colaborado, puesto un granito de arena para llegar a los 100.000 espectadores y yo en este tiempo como mi teléfono figuraba en toda la papelería que se hizo de promoción me llamó un intendente de muchas ciudades del país que tiene interés en llevar la película a su pueblo pero eso ya no se va a poder hacer desde el mes de diciembre si hay alguna posibilidad de hacerlo el año que viene espectacular, muchas gracias no, gracias a vos por la oportunidad